Bueno, pues, buenos días a todos. Como ha dicho Alfred, mi nombre es María Jesús Martínez, todo el mundo me llama Mariam, por eso. Soy física solar en el Instituto Astrofísica de Canarias. Llegué aquí un poco, pues, lo voy a decir, llegué aquí un poco por un profesor de secundaria que tuve, porque, bueno, era un profesor buenísimo, me aficionó totalmente a la física. Después de la física me aficionó a la astronomía y me dio los ánimos para venir aquí, porque yo soy de Barcelona y moverse 3.000 kilómetros lejos de casa, lejos de todo el mundo, no es fácil, ¿no? Entonces fue difícil, pero la verdad que se lo agradeceré toda la vida porque estoy encantadísima con lo que hago y, bueno, que lo sepáis que estoy aquí por gracias a un profesor de secundaria. Os voy a hablar un poco de física solar, sobre todo centrándome en el tema de campos magnéticos. Quizás es uno de los aspectos que menos conoce la gente del Sol, porque, bueno, no es una cosa fácil de entender los campos magnéticos, pero, bueno, ya veréis que es sencillo y es muy bonito. La charla no es extremadamente larga, creo, así que a mí, yo no tengo ningún problema en que me interrumpáis en cualquier momento y me hagáis alguna preguntita, ¿vale? Bueno. Lo primero que me gustaría resaltar, todo el mundo lo sabe, el Sol es una estrella, además es una estrella bastante común, no tiene en principio nada de particular, y desde que nace el Sol hasta que muere, igual que cualquier otra estrella en el universo, el Sol es una estrella activa, no es una cosa que esté ahí simplemente brillando pasivamente, sino que el Sol es una estrella activa. Os he dicho que es normal, bueno, es de las menos activas, quizás. Es una estrella bastante tranquilita, por suerte para nosotros, porque si no sería seguramente una auténtica pesadilla vivir cerca de él, ¿no? De hecho, los fenómenos más evidentes para nosotros aquí en la Tierra, de la actividad solar, son lo que os muestro aquí, que son estas preciosas auroras boreales y australes también, que no son más que la interacción de las partículas cargadas que nos llegan del Sol, que interaccionan con las partículas de la atmósfera terrestre y crean estos efectos tan, tan bonitos. Aquí os había puesto un poco la vida que sigue una estrella, en este caso una estrella tipo solar. Seguramente alguien nos va a hablar más en detalle sobre evolución estelar, ¿no? Lo único que os quería decir es que el Sol ahora se encuentra más o menos en una edad adulta, a mitad de su edad adulta, de hecho. Y lleva viviendo unos 5.000 millones de años y le quedan todavía unos 5.000 millones de años más. Así que por ahora no hay de momento ningún tipo de prisa por salir de este planeta. Así que hay que cuidarlo. Os he dicho que el Sol es una estrella activa y el truco de esta actividad es el campo magnético. El Sol no sería una estrella activa ni ninguna estrella si no existiera un campo magnético en el Sol. El Sol es una esfera de gas ionizado, un estado de la materia que se denomina plasma. Es una esfera de plasma y está totalmente magnetizado. Aquí podéis ver una imagen del Sol. Aquí podéis ver unos ciertos arquitos por todo el Sol. Si lo miramos de cerca se ven, no sé si podéis ver aquí claramente un montón de arquitos muy finos. Básicamente lo que estamos viendo es como lo que uno realiza en el experimento en clase cuando coge un imán y le tira limaduras de hierro y esas limaduras de hierro van siguiendo las líneas de campo. Más o menos eso es lo que está ocurriendo en el Sol. En el Sol tenemos un campo magnético que lo ocupa todo y el plasma al estar ionizado, las partículas ionizadas se pegan a las líneas de campo. Con lo cual, eso nos permite un poco ver qué tipo de estructura de campo magnético hay. Por ejemplo, aquí veis que parece como un tubo todo formado de unos ciertos bucles o algo así. Y bueno, el campo magnético está ligado a la actividad solar pero es que además es esencial para entender el Sol desde que nace hasta que se muere. Aquí os he puesto unos poquitos ejemplos para que veáis qué papel juega el campo magnético en la vida del Sol. Podría haberme extendido muchísimo pero he seleccionado cosas bastante más o menos interesantes en el sentido que son cosas que nos hemos planteado en física solar desde hace muchísimos, muchísimos años del orden de 50 o más años y todavía están sin resolver. Con lo cual, podréis ver que os voy a hablar un poco sobre el conocimiento del Sol en general pero dando también resultados actuales incluso de este año porque son todavía cosas que se están intentando entender. como todos sabéis, el Sol es una estrella que nace nace en lo que se denominan nubes moleculares de gas esto es una nube molecular que hay en la constelación de Orión preciosa todo esto que veis, esto es luz visible es como lo podríamos ver con el ojo si tuviéramos la suficiente capacidad de ver esto necesitamos telescopios muy grandes para verlo pero esto es lo que veríamos con el ojo luz visible, tal cual y vemos que en esta nebulosa hay un montón de polvo las zonas oscuras son polvo y hay un montón de gas también ionizado un montón de gas este gas, generalmente por ciertas perturbaciones pues no sé, lo que sea una pequeña perturbación hace que en una zona en concreto de esta nube se empiecen a formar grumitos estos grumitos van atrayendo más materia y el grumito se hace un poco más grande y así por colapso gravitatorio es decir, única y exclusivamente gravedad es decir, tienes una concentración pequeñita de materia que empieza a contraerse esa concentración de materia con la gravedad atrae más materia se va haciendo cada vez más grande de tal forma que al final conseguimos acumular un montón de materia en un sitio y eso es lo que formaría protoestrellas de ahí nacerían las estrellas son simplemente, vamos a llamarlo así grumos en nubes moleculares que se atraen por pura gravedad esto sería una especie de zoom en esta nebulosa en la parte más central de la nebulosa esto es lo que veríamos en luz visible desde aquí todo el gas y todo el polvo podéis intuir algunas estrellas pero no se ven muy bien porque estas estrellas están naciendo y son todavía demasiado frías para ver estrellas tan frías necesitamos poner otro filtro que no sea la luz visible e irnos al infrarrojo cercano cuando nos vamos al infrarrojo cercano todo este polvo desaparece porque de repente ya no es opaco a la radiación infrarroja y lo único que vemos son las estrellas que están naciendo por eso veis que la imagen es totalmente distinta vista en un filtro o vista en el otro aquí estamos viendo única y exclusivamente las estrellas que están naciendo es decir, la radiación infrarroja de alguna manera traspasa el polvo y podemos ver todas las estrellas que nacen las vemos claro porque ahora están brillando aunque están frías están brillando y cuando empiezan a brillar bueno, pues como os he dicho estos grumos que están colapsando llega un momento que tienen tal cantidad de materia y colapsan tanto que en el centro en el centro se ponen muy muy calientes van aumentando las temperaturas hasta que llegan a unos 10 millones de grados y cuando alcanzan estas temperaturas tan grandes entonces se encienden las reacciones nucleares ya os explicará Antonio Darwitz en la conferencia siguiente que el sol la energía del sol proviene de una reacción nuclear en el centro del sol una reacción nuclear totalmente limpia no es como una bomba nuclear para nada esto es fisión nuclear fusión, perdón madre mía fusión nuclear que en principio es la fuente de energía más limpia y la que esperemos tener en un futuro cercano aquí en la tierra también controlada entonces necesitamos estas temperaturas de 10 millones de grados para encender estas reacciones de fusión en el sol la temperatura interior está a unos 15 millones de grados o 16 millones de grados más o menos bueno y que papel juega aquí el campo magnético yo os he dicho colapsio de nubes moleculares por pura gravedad entonces que papel juega aquí el campo magnético bueno pues recientemente se ha visto que sí que juega un papel importante porque en estas nubes una vez tú estás colapsando material para formar la estrella la nube también se está dispersando a su vez entonces al final es una lucha para formar estrellas es una lucha de tengo que ir lo suficientemente rápido para acumular materia antes de que se me disperse mucho la nube y si uno observa nubes de gas más o menos pequeñitas observa que se forman unas poquitas estrellas en el orden de 30 millones de años da tiempo que es el tiempo más o menos que tarda en expandirse una nube de estas de gas da tiempo a formar unas poquitas estrellas nada más pero luego si uno se va a nubes muy grandes como esta que os he enseñado la de Orión encuentra que en ese tiempo de unos 30 millones de años se han formado muchísimas estrellas una cantidad increíble de estrellas y dice bueno pero y como se pueden formar si la nube se está dispersando como puede esto ir tan rápido para formar estrellas antes de que se antes de que se disperse la nube bueno pues resulta que un agente recientemente muy recientemente en este año ha publicado que si uno tiene en cuenta que la nube no solamente tiene material de gas ionizado sino que además está magnetizada digamos que el campo magnético ayuda a formar estrellas muchísimo más rápido porque las inestabilidades estas que se necesitan para empezar a acumular material se crean más rápido y de forma más eficiente cuando hay un campo magnético que cuando no lo hay y de hecho predicen que si existen campos magnéticos en estas nebulosas en estas nubes de gas molecular como la de la nebulosa de Orión se generarían se generarían unas inestabilidades físicas que se conocen perfectamente de física del plasma desde hace un montón de tiempo que formaría estructuras más o menos filamentosas tiene sentido porque bueno el campo magnético de alguna manera son como líneas de campo entonces bueno te genera estructuras más bien filamentosas y demás y en particular cosas que ondulan un poquito onduladas entonces se van a la nube esta de Orión y se encuentran precisamente una estructura donde se están formando estrellitas no sé si os veis todos estos puntitos son estrellas de formación que tienen una estructura precisamente filamentosa y con forma de como de una integral una cosa así ondulatoria entonces pues esto es una especie de evidencia para ellos de que los campos magnéticos podían estar jugando un papel realmente importante en la formación de estrellas que sin sin campos magnéticos la formación de estrellas sería muy lenta y no le daría tiempo a la nube a formar tantísimas estrellas antes de que se disperse tendríamos que encontrar unas poquitas estrellas formándose pero no una cantidad tan exagerada como se ve en la nebulosa de Orión por ejemplo esto era en cuanto al nacimiento de una estrella o de un sol que pasa una vez ya tenemos la estrella formada nuestro sol está formado se han encendido las reacciones nucleares en el centro del sol como se evidencia la actividad magnética en el sol para empezar me gustaría explicaros que el campo magnético del sol se podría decir así grosso modo que tiene dos componentes una componente a gran escala esta es la foto de un eclipse donde se ve lo que nosotros denominamos la corona solar que es la parte más difusa y más externa de la atmósfera solar cuando hay eclipses lo vemos muy bien porque como os he dicho antes las partículas ionizadas van dibujando las líneas de campo podéis ver aquí que en el polo norte y polo sur del sol las líneas de campo magnético están como abiertas y aquí son un poco más complejas pero bueno se van como cerrando esta forma que tiene el campo magnético en la corona nos recuerda muchísimo a un simple imán un dipolo de un imán simplemente esto es lo que nosotros denominamos campo global del sol el campo global es un campo a muy gran escala y casi dipolar muy parecido al que tendría un simple imán con su polo norte y su polo sur ¿qué diferencia hay con un imán? pues no os lo vais a creer pero el campo magnético del sol es del orden de un gauss más o menos y para que os hagáis una idea el imán de nevera típico tiene unos 50 gauss o sea que daros cuenta de lo debilucho que es el campo magnético del sol como para ir diciendo que el campo magnético del sol nos puede crear problemas en la tierra es una cosa extremadamente débil además de este campo global si nosotros nos fijamos en la superficie esto es la superficie del sol una vez más lo que veríamos a simple vista si nos fijamos en la superficie la superficie es más o menos lisa en realidad en esta zona de aquí existe lo que se llama granulación que son movimientos de convección lo mismo que tenéis cuando estáis hirviendo una olla de agua que empieza a hacer como unas celdas convectivas para transportar de manera muy eficiente el calor de la base de la olla hacia arriba pues lo mismo ocurre en el sol para transportar la energía del centro del sol a la superficie se generan también estos movimientos de convección os he dicho que el interior estaba a 16 millones de grados bueno pues la superficie está a unos 5600 grados o sea se ha enfriado bastante desde el interior pero si os fijáis la superficie aparece en estas manchas se llaman manchas solares que son negras tienen una zona que las bordea un poco menos oscura estas manchas de aquí son acumulaciones de campo magnético esto lo sabemos desde hace unos 50 años ¿por qué son negras? bueno simplemente es que la superficie del sol cuando tú tienes una acumulación muy muy grande de campo magnético esta acumulación lo que hace es que inhibe la convección no deja que haya convección en esa zona con lo cual no puede haber transporte de energía desde el interior hasta la superficie de tal forma que se ve oscura con respecto a los alrededores en realidad esto una mancha si yo fuera capaz de coger esta mancha sacarla del sol y ponerla aquí en el cielo sin nada detrás esto brillaría casi más que la luna llena lo que pasa que con respecto a los alrededores pues se ve oscuro porque aquí no hay transporte de energía no se puede calentar la superficie tanto como en los alrededores bueno pues tenemos el campo magnético global y unos campos magnéticos más o menos locales localizados en la superficie del sol aquí sí que los campos magnéticos si aquí os he dicho que es un gauss aquí son del orden de mil son cosas ya bastante bastante intensas lo que pasa que bueno están ahí localizados y no no son a gran escala estas dos cosas no están totalmente desconectadas básicamente son manifestaciones de la misma cosa del mismo campo magnético en realidad el campo magnético del sol se genera en capas más internas no se genera en la superficie se genera en capas más internas una capa que ya os la no sé si Alfred os hablará de ella que sería Alfred perdón Antonio se llama tacoclina pero bueno simplemente es una capa más interior al sol ahí es donde se genera el campo magnético esta sería la componente global del sol esto sería básicamente este dipolo y una cosa que tiene el sol es que rota la velocidad de rotación que es del orden de un mes es mucho más rápida en el ecuador que en los polos el ecuador del sol rota unos tarda en dar la vuelta unos 26 días más o menos mientras que el polo norte y el polo sur del sol tardan del orden de 33 días el ecuador va mucho más rápido ¿qué pasa? que si tú tienes una línea de campo que va de norte a sur recta cuando el sol empieza a rotar a dar vueltas esta parte de aquí va mucho más rápido que esta de arriba con lo cual mientras va dando vueltas del sol va como enroscando el campo magnético pasado un tiempo se transforma esto está muy esquematizado pero al enroscarlo tanto básicamente lo que nos queda es un campo en esta dirección como si fuera un como si fuera un toro como si fuera un don una cosa de este estilo y después en este caso se intensificaría e intentaría flotar hacia la superficie al flotar hacia la superficie que es lo que está ocurriendo aquí aparece el campo como en forma de lazos si veis aquí que eso básicamente sería cuando aparece una mancha en el sol es simplemente que el campo interno está flotando hacia arriba ¿vale? entonces aparece la superficie como un lacito con su polo norte y su polo sur como aquí más o menos ¿veis? esto sería la manifestación del campo en el interior del sol que está saliendo hacia afuera de tal forma que el campo global del sol que es este que vemos aquí está relacionado con este de aquí son manifestaciones del mismo fenómeno lo que sí que creo que recordéis es que el campo global del sol tiene un polo norte y un polo sur y que las manchas aparecen en pares con su polo norte y su polo sur esto es para la superficie del sol pero ¿cómo se ve la actividad magnética en otras capas de la atmósfera solar? esta sería otra vez la superficie si nos vamos un poquito más arriba entre unos 600 y unos 2000 kilómetros con respecto a la superficie del sol encontramos esta capa de aquí que es lo que denominamos cromosfera se denomina así porque en eclipses en eclipses de sol cuando el sol eclipsa al disco se suele ver como alrededor del disco una capa finita como de un color rosado anaranjado un color así raro esa capa finita es la cromosfera solamente la podemos ver eso en eclipses de sol o con ya instrumentos especializados para verla como este de aquí que es un satélite de la NASA que se llama Solar Dynamics Observatory y puede ver la cromosfera también puede ver si observa en rayos X la corona del sol esta sería la capa más externa se encontraría a más de 2000 kilómetros de altura esta sería la corona y la vemos normalmente ya en rayos X y ahora veréis por qué la vemos en rayos X si recordáis lo que os he dicho en la superficie del sol perdón en la superficie del sol la temperatura ha disminuido a unos 5600 grados aproximadamente eso tiene sentido porque la la densidad de la atmósfera solar va cayendo con la altura además cae de manera exponencial muy rápidamente el sol se va haciendo cada vez menos 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 denso entonces uno espera que bueno del interior afuera la cosa se vaya enfriando un gas que se está expandiendo pues la cosa se tiene que ir enfriando y se enfría de 15 millones de grados a 5000 se enfría bastante ¿qué pasa si uno mide la temperatura en la cromosfera y en la corona? aquí os pinto esto es la altura con respecto a la superficie y esta es la temperatura en grados centígrados en la superficie tenemos más o menos por aquí unos 5000 y pico va disminuyendo disminuyendo hasta unos 500 600 kilómetros de altura que es donde tenemos el mínimo de temperatura pero después misteriosamente empieza a aumentar de temperatura hasta que llegamos a la cromosfera que bueno aquí está un poco baja la temperatura pero típicamente está entre 7000 y 10.000 grados la cromosfera se nos ha calentado de repente el sol no entendemos por qué pero bueno son al menos 1000-2000 graditos que tenemos que entender pero resulta que después cuando llegamos a capas más altas a unos 2000 kilómetros de altura lo que nosotros denominamos la región de transición pasa de repente además de repente de repente o sea en cuestión de 100-200 kilómetros pasa de 10.000 grados a un millón de grados la corona la tenemos ya a un millón de grados de temperatura la superficie es la la superficie en la cual escapan ya todos los fotones básicamente es desde donde se emite la luz del sol porque el interior es opaco para nosotros es opaco para nosotros que trabajamos con luz vale entonces digamos que la superficie es la frontera en la cual los fotones consiguen escapar y entonces yo los veo de la superficie hacia adentro los fotones no pueden escapar vale porque están chocando continuamente con un montón de partículas la densidad es muy alta y están todo el rato siendo absorbidos chocando etcétera y están ahí contenidos para estudiarlo el interior necesitamos otras técnicas que no tengan que ver con la luz porque la luz no sale de allí y eso es lo que os va a contar Antonio entonces resumimos de 5.000 grados que teníamos la superficie nos encontramos con que la corona se nos ha calentado un millón de grados y esto es hoy por hoy totalmente incomprensible y esto no es una cosa del sol esto ocurre en cualquier otra estrella vale las coronas típicamente las vemos siempre en rayos X porque están a millones de grados entonces ¿qué pasa? ¿cómo hemos calentado de repente? porque hay que calentarlo porque un gas no se comporta así con lo cual tiene que haber un mecanismo que esté inyectando energía para ponerse a un millón de grados bueno lo primero que se pensó como ya os comentara Antonio el sol está continuamente oscilando es una especie de cavidad resonante y está continuamente oscilando estas oscilaciones llevan energía llevan energía pero claro hay que transportar esta energía de las ondas de las oscilaciones desde la superficie hasta la corona hay que transportarlas de alguna manera y se sabe que estas ondas se pueden transportar hacia arriba si son canalizadas por un campo magnético ellas por sí mismas no pueden subir pero si se canalizan con un campo magnético pueden llegar a capas muy altas el año pasado una chica estuvo haciendo la tesis justamente en este tema para entender cómo puede transformar la energía cómo puede transportar la energía de estas oscilaciones que ocurren en la superficie del sol hacia capas tan altas como la corona aquí puso estas líneas negras son un campo magnético esta línea es en un campo magnético y en azul podéis ver la energía que transportan estas ondas entonces cuando se encuentra una acumulación más o menos vertical de campo empieza a subir para arriba para arriba para arriba todo parecía que iba más o menos bien aquí ya estamos a mil kilómetros de altura seguimos subiendo pero llega un momento en que estas ondas por sus características físicas empiezan a reflejarse hacia abajo con lo cual de toda la energía que teníamos aquí abajo aquí arriba realmente ha llegado poquita con lo cual bueno todavía está es un tema que está que está por estudiar entender cómo podemos calentar esta corona a un millón de grados con este tipo de fenómenos con ondas magnetoacústicas otra otra posible explicación para el calentamiento de la corona es reconexión magnética como os he dicho el sol está lleno de campo magnético y lo que le ocurre al campo magnético es que no le gusta nada cruzarse líneas cuando tenemos una línea de campo magnético como esta roja y una como esta azul que tienen polaridades opuestas del campo como los polos polo norte y el polo sur de un imán son opuestos en un imán se repelen en el campo magnético si estas líneas se encuentran es un desastre porque se se chocan y ocurre una cosa que se llama reconexión magnética que es que básicamente se destruyen estas dos líneas de campo y se genera una cantidad enorme de energía entonces bueno cuando uno va a regiones activas donde tenemos manchas solares que hay campos magnéticos y además muy intensos y además bueno pues el sol es dinámico como habéis visto aquí está siempre oscilando además tienes movimientos de convección etcétera con lo cual esas líneas de campo no las tienes allí quietas sino que las vas como moviendo retorciendo básicamente les vas haciendo perrerías entonces en algún momento dos líneas se cruzan y se destruyen y generan calor aquí no sé si se ve muy bien pero esto sería una región activa donde hay arcadas de campo magnético y allí donde ocurre esta reconexión magnética en amarillo se forman centros de calor con lo cual con este tipo de fenómeno tú puedes calentar localmente en sitio donde está ocurriendo la reconexión ¿qué pasa? que las manchas si os recordáis hay unas cuantas en el sol no está todo lleno de manchas entonces bueno tú calentarías con este mecanismo el campo magnético la corona en ciertos puntos pero necesitas calentar homogéneamente la corona a un millón de grados con lo cual bueno pues esto no es una todavía no es una solución satisfactoria aquí os muestro estas son las manchas estas serían las arcadas que se formarían en la corona debidas a estas manchas bueno no es esta exactamente pero bueno un par de manchas y aquí es donde tendrían lugar estos fenómenos de reconexión pero y toda esta zona de aquí que no hay nada ¿cómo calentamos eso? bueno pues han tenido que pasar 50 años para tener instrumentos lo suficientemente sensibles como para poder ver que en estas zonas de aquí también hay campo magnético aparentemente no lo hay así a simple vista pero también hay campo magnético este campo magnético además es muy parecido a este son arcadas igual aquí os muestro un trabajo donde se ven estas arcadas esto es una reconstrucción del campo magnético que medimos aquí no podemos verlo a simple vista porque es muy chiquitito pero bueno con unas técnicas podemos reconstruirlo y podéis ver que tiene una forma parecida no dejan de ser arcadas pero fijaros estas arcadas en manchas son 25.000 kilómetros de ancho y estas arcadas de aquí son 500 kilómetros de ancho con lo cual es el mismo fenómeno pero en chiquitito aquí los campos son del orden de 1000 gauss y aquí los campos son del orden de 100 10, 100 o sea cosas debiluchas y chiquititas aquí cosas grandes y muy potentes la diferencia de estas hay pocas esto está todo repleto posteriormente a este trabajo además pudimos seguir una de estas arcadas ver como subía hacia arriba y vimos que llegaba a alturas coronales con lo cual sabemos que estos campos tan chiquititos que hay por todos lados llegan hasta arriba cierto es que son más débiles con lo cual la energía que van a soltar va a ser menor pero bueno es homogénea mi opinión personal no va a ser ni esto ni esto ni las ondas seguramente todo está pasando a la vez con lo cual va a haber una combinación de cosas lo que pasa que claro yo trabajo con este tema hay gente que trabaja en ondas y siempre uno quiere que lo suyo sea lo importante pero no o sea en el fondo todo está ocurriendo en el sol a la vez y todo va a tener un papel seguramente en el calentamiento de la corona pero bueno quizás uno de los fenómenos más espectaculares del campo magnético y en particular de la reconexión magnética es lo que todos ya conocéis las tormentas solares esto es la cromosfera una imagen de la cromosfera en la cromosfera a veces hay una especie de nubes flotando cuando observéis con el telescopio SolarLab las vais a ver son lo que denominamos protuberancias solares son nubes de gas a temperaturas cromosféricas y densidades cromosféricas que están ahí flotando en la corona y digo flotando porque realmente daros cuenta que una densidad cromosférica es mucho mayor que una densidad coronal porque la corona está mucho más afuera y la densidad ya ha caído con lo cual aquí tenemos nubes muy densas y a temperaturas del orden de 10.000 grados embebidas en una corona que tiene un millón de grados con lo cual son como están encapsuladas ahí flotando literalmente porque vamos tú coges una cosa densa aquí la pones una piedra y se cae para abajo eso es así en el sol no en el sol tú coges una cosa densa la colocas en la corona y allí se queda bueno tampoco sabemos muy bien por qué flotan estas cosas ahí las protuberancias pero la cosa es que flotan y una vez más bueno pues creemos que es debido a un campo magnético que tiene una forma como de un cuenco y de alguna manera las está sosteniendo pero también es un es un debate que está abierto en física solar en la actualidad bueno una vez tenemos estas nubes flotando ahí las protuberancias solares lo mismo empiezan a a sufrir eso movimientos son una cosa que no son del todo estables y en algún momento como podéis ver aquí se forman como lazos y una vez más cuando tienes líneas de campo que se están cruzando mal cuando ocurre esto típicamente el sistema se vuelve completamente inestable se produce una reconexión que genera un montón de energía y esa energía lo que hace es expulsar parte de esta masa la expulsa hacia afuera eso es lo que ocurre bueno aquí podéis ver un ejemplo eso es lo que ocurre en las tormentas solares sale la masa hacia la hacia la tierra por suerte ocurre muy poquitas veces llega a la tierra interacciona con el campo magnético porque eso es es campo magnético que viene del sol un cachito del campo magnético que viene del sol interacciona con el terrestre produce reconexiones también como podéis ver aquí a ver al interaccionar con el campo magnético terrestre se reconecta por aquí no sé si lo habéis visto esto va muy rápido llegan las partículas cargadas y magnetizadas producen que por aquí se generen reconexiones magnéticas en el campo magnético terrestre lo veis y estas reconexiones generan partículas cargadas que llegan a los polos eso produce las auroras boreales y poquita cosa más ¿vale? normalmente no son cosas muy intensas y y aparte de bueno eso auroras boreales o como mucho algunas compañías eléctricas sí que detectan ciertas variaciones en la potencia en el campo eléctrico de la tierra ciertas alteraciones pero muy muy chiquititas ¿vale? y como os he dicho por suerte no hay muchas que vengan dirigidas hacia la tierra esto es la actividad del sol campos magnéticos y la actividad del sol y una cosa quizás la más interesante de todos es que ya no solo que el sol sea activo que sea súper interesante estudiar la física de la interacción del plasma con el campo magnético sino que cuando uno se fija en el sol durante un periodo más o menos largo de tiempo se da cuenta que la actividad solar no es siempre la misma aquí tenéis la misma imagen que os he puesto de la superficie del sol con las manchas campo magnético en las manchas y cuatro años más tarde de esta imagen el sol está así no hay ni una mancha en la superficie del sol aparentemente salvo el campo global no hay ningún campo magnético en la superficie del sol pues resulta que si uno se pone a contar manchas hay gente que se entretuvo desde hace muchísimo tiempo en hacer eso contaban qué cantidad de manchas había en la superficie del sol en un momento dado día a día más o menos se da cuenta de lo siguiente esto de aquí es el tiempo como podéis ver la gente empezó muy pronto a contar manchas del sol y aquí sería en vertical sería el número de manchas si uno las va contando y las va poniendo con el tiempo se da cuenta que la cantidad de manchas aumenta y disminuye con un carácter más o menos ondulatorio o sea como el que tiene un periodo asociado si uno se fija este periodo son 11 años es decir en un periodo de 11 años la cantidad de manchas en el sol disminuye aumenta y disminuye esto es lo que nosotros denominamos ciclo de actividad solar y este ciclo de actividad no es solo del sol sino que muchísimas bueno diría que casi todas las estrellas donde se han podido medir estas cosas tienen ciclos de actividad sí que es verdad que por aquí en estos años entre 1650 y 1700 hubieron del orden de 50 años donde no se midió ni una mancha en el sol ni una bueno muy poquitas esto no se entiende de repente un parón en la actividad solar cierto es también que dice esto de aquí coincidió con una cosa que se denomina pequeña edad de hielo no se sabe realmente si está relacionado con la actividad solar porque la temperatura sí que es verdad que disminuyó no sé si fueron 1 o 2 grados global en la tierra pero no está muy claro que sea debido al sol porque también en esta época hubo un montón de erupciones de volcanes con lo cual muy posiblemente sería más debido a una cosa terrestre que a la actividad solar tampoco se sabe porque en esta época a ver los registros que hay son pocos son un poco ambiguos se encuentran registros de conteos de manchas en no sé había incluso conventos que se dedicaban se entretenían en eso entonces un poco se ha ido buscando cualquier registro que se tenga de esta época pero no se sabe hasta qué punto estamos tan seguros de que esto fuera así o que simplemente es que nos faltan datos hay un grupo en Extremadura que está estudiando este tipo de cosas y está recopilando datos de un montón de sitios y está encontrando que hubo una especie de ciclo de 11 años de muy baja amplitud pero sí que parece que hubo también el ciclo de 11 años solo que con menos manchas efectivamente pero que que el ciclo no se apagó que igual disminuyó de intensidad pero no se apagó y pues eso todavía estamos intentando entender el parón este de aquí si es real o no además esto es con respecto al número de manchas si uno se va y mira la corona en rayos X por ejemplo también podemos ver el ciclo de actividad podemos ver que la corona aquí esto sería un máximo de actividad habría un montón de manchas que serían las zonas más brillantes aquí y después iríamos yendo hacia el mínimo de actividad donde aquí no habría básicamente manchas en la superficie veis que también incluso la corona está más tenue emite menos en rayos X y luego volveríamos al máximo de actividad todo esto ocurre en 11 años ¿qué pasa con el campo magnético en el ciclo de actividad? ¿cómo se comporta? bueno aquí os muestro una gráfica igual es un poco complicada si tenéis alguna duda me la preguntáis esto básicamente en horizontal sería el tiempo desde 1975 en este caso y en vertical son las latitudes solares es básicamente coger el mapa del sol en este caso no una imagen en intensidad sino una imagen en campo magnético hoy en día somos capaces de hacerlo ver el campo magnético directamente poniendo un filtro de polarización circular en este caso y vamos del campo magnético vemos el polo norte y polo sur de las manchas lo que hacemos es coger y promediar para cada latitud cogemos y sumamos en longitudes y de esta manera construimos una línea aquí vertical esto iría del polo norte del sur al polo sur ¿qué ocurre en el ciclo de actividad? bueno aquí vemos al inicio del ciclo esto coincidiría aquí esto es el número de manchas perdón que se me ha olvidado decirlo que va de menos más y luego vuelve a disminuir en el mínimo en el mínimo de actividad cuando empieza el ciclo vemos que las manchas del polo norte y polo sur que serían el color azul y el color amarillo que os lo marco el polo norte y polo sur de las manchas aparecen en latitudes más o menos altas y a medida que va avanzando el ciclo vemos que aquí había muy poquitas manchas y van apareciendo cada vez más y que van apareciendo cada vez más abajo hasta que en el mínimo otra vez están en latitudes ya casi ecuatoriales y aquí otra vez hay poquitas manchas vale aquí podemos ver dos cosas que hay pocas manchas luego muchas y luego pocas igual que se ve aquí y que las manchas aparecen primero en latitudes altas y a medida que avanza el ciclo van apareciendo en latitudes cada vez más bajas si os fijáis también en el hemisferio norte y hemisferio sur las polaridades de las manchas son opuestas aquí tenemos polo norte polo sur primero y aquí tenemos polo sur polo norte vale al ciclo siguiente se vuelve a repetir lo mismo empiezan a salir las manchas en latitudes altas y van bajando hasta el ecuador pues si os fijáis en un detalle que la polaridad del campo se ha invertido ahora tenemos el polo polo sur que se ve aquí un poco tenue polo sur polo norte y a ver no está no ya lo decía bien este de aquí polo norte polo sur y aquí está al revés es aquí azul amarillo amarillo azul o sea se han invertido los dos hemisferios se han invertido en la polaridad de las manchas esto si os fijáis en las manchas pero también os podéis fijar en el campo global el campo global se ve mejor aquí en los polos si os fijáis el polo norte primero era todo amarillo después volvió a ser azul amarillo y cuando es azul arriba cuando es polo norte arriba es polo sur abajo y cuando es polo sur arriba es polo norte abajo también tiene un cambio de polaridad salvo que la polaridad de las manchas ocurre cuando acaba el ciclo y empieza uno nuevo y la polaridad del campo global el cambio ocurre cuando hay en el máximo de actividad están como retrasados uno con respecto al otro con esto que vemos que hay un ciclo de actividad de 11 años en el cual tenemos pocas manchas luego muchas y luego pocas eso ocurre en 11 años pero el ciclo magnético es el doble de largo porque si vais aquí para pasar de la configuración esta a la misma necesitamos dos ciclos por eso decimos que el ciclo de actividad es de 11 y el ciclo magnético realmente es de 22 años tanto para las manchas como para el campo global veis aquí el polo sur para pasar de amarillo amarillo otra vez tienen que pasar dos ciclos de actividad de 11 años esto lo sabemos estos son datos muy nuevos de la misión espacial esta del solar de Namus Observatory y de otra anterior que hubo muy parecida de SOHO pero realmente esto lo sabemos desde hace un montón de tiempo porque una una sonda espacial que se llamaba Ulises sobrevoló los polos el polo norte y el polo sur del sol en estos tres en estos tres años tuvo tres pasos por los polos del sol no sé si fue en el 92 ahora exactamente no recuerdo el número pasó en un mínimo de actividad después volvió a sobrevolar los polos en un máximo de actividad y los volvió a sobrevolar en un mínimo de actividad y que es lo que vio esta sonda esta sonda tenía unos sensores que podía medir directamente el campo magnético entonces lo que vio es que cuando estaba en un mínimo en este mínimo de aquí el campo magnético del sol era de este estilo polo norte arriba polo sur abajo esto sería el equivalente al morado y amarillo que os he puesto arriba cuando la sobrevoló en el otro mínimo al cabo de un ciclo solar se encontró que había cambiado la polaridad y cuando pasó por el máximo se encontró un barullo o sea como que estaba intentando cambiar la polaridad en ese momento una curiosidad es que este ciclo que acabamos de pasar de actividad ha sido realmente muy poco activo aquí os mostro los datos para los ciclos desde el 2000 hasta pues hasta hoy en día más o menos este es el ciclo de actividad actual y este es el anterior en el ciclo anterior ya tuvimos una especie de anomalía que puso a la comunidad de físicos solares un poco revuelta y es que llegando al mínimo no se llegó más o menos drásticamente como se suele llegar así sino que el mínimo se extendió y se extendió y se extendió y durante dos o tres años no había manchas básicamente en el sol esto tuvo bastante repercusión en la comunidad de física solar un montón de gente que decía que si ya nos íbamos a quedar sin manchas incluso había gente que decía que esta remontada iba a ser bestial que íbamos a tener un siguiente ciclo que iba a sobrepasar todos los valores anteriores o sea cualquier tipo de cosa se puede decir efectivamente ¿qué ha pasado? pues no no ha pasado eso o sea el ciclo sí que parece que es menos activo que el anterior parece también que este mínimo va a volver a ser extendido pero bueno eso ya lo veremos pero bueno es una peculiaridad la gente se puso un poco nerviosa cuando es que a ver estarse dos o tres años sin manchas en el sol hoy en día es preocupante porque claro como lo estás viendo todos los días y bueno la gente se puso algo nerviosa además sí porque no recuerdo mal aquí también se produjo el fin del mundo o algo así ¿no? todo encajaba todo encajaba la cosa es que bueno sigue la gente incluso especulando sobre esto y recientemente también hace muy poquito me he encontrado un artículo donde se dice que bueno debido a esta especie de poca actividad solar que está habiendo últimamente y el hecho de que la actividad solar no encaja realmente con la actividad de otras estrellas cuando uno coge y observa otras estrellas parecidas al sol pero con distintas edades y distintos periodos de rotación se encuentra que el sol está como ahí y no encaja con la tendencia de ninguna de las estrellas que se ve entonces esto es raro ¿no? porque el sol realmente uno no espera que sea particular en ningún sentido entonces eso no se entiende muy bien y eso unido al hecho de que la actividad está siendo muy baja pues recientemente se ha sugerido en un trabajo de investigación que parece que el sol va a entrar en una fase como que se va a apagar la actividad no sé se verá o sea yo creo que igual igual nos puede tampoco o sea ponen que se apagara pero realmente no va a pasar nada porque o sea aunque no la variación realmente de intensidad que nos llega debido a este ciclo de actividad es poquita y con todas las cosas que tenemos en la tierra de efecto invernadero yo creo que aunque esto pase no nos vamos ni a enterar entonces bueno se verá esto es un trabajo que se acaba de lanzar en prensa y supongo que detrás de este vendrán un montón de gente contradiciéndolo con lo cual bueno en unos cuantos años veremos que ha pasado con el sol si se ha apagado o no se ha apagado bueno y no solo hay un ciclo de actividad sino que la actividad solar no ha sido siempre la misma en el sentido que cuando el sol era más joven era también muy distinto al sol que tenemos hoy en día y en particular también también debido a nuestro estudio de otro tipo de estrellas que son más jóvenes que son como el sol pero más jóvenes todavía sabemos creemos saber que el sol joven era increíblemente activo comparado con como lo es ahora en particular se calcula que habían lo que nosotros llamamos superllamaradas eran casi diarias igual una o dos o incluso tres superllamaradas al día este tipo de bueno esto es una imagen artística esto no es del sol de verdad este tipo de superllamaradas en la época actual se conocen dos eventos en los últimos 150 años en 1850 y algo hubo lo que se llamó evento Carrington que igual os suena que fundió un transformador en no sé si en Canadá o yo no me acuerdo si en Canadá creo fue una superllamarada más recientemente se cree que ha habido otra no nos hemos enterado pero se cree que ha habido otra y bueno pues se cree que este tipo de eventos que son realmente extremos en el sol primitivo eran bueno eran casi todos los días tenías un montón de ellos y de hecho también han salido a estudios muy recientes diciendo que este tipo de superllamaradas han sido la actividad esta frenética que tenía el sol en su juventud ha sido la responsable de desprender de la atmósfera a Marte por ejemplo o sea parte de la atmósfera y sobre todo del campo magnético Marte no tiene campo magnético y se cree que es por el viento solar que se lo se lo llevo este sol tan activo en su juventud de hecho resuelve una paradoja que se tenía y es que se sabe eso sí que se sabe que el sol cuando era muy joven era muchísimo más débil de hecho eso hace cuatro millones de años el sol era un 30% más débil si nosotros tenemos en cuenta esta esta temperatura más débil del sol la tierra tendría que ser una bola de hielo en esa época pero en cambio sabemos que se generó vida de hecho sabemos que en esta época la tierra tenía agua líquida entonces no se entendía pero cómo podía ser si el sol era muchísimo más débil cómo podías mantener esa temperatura para tener agua líquida en la tierra bueno pues también muy recientemente ahora en este año también la NASA ha sacado una noticia diciendo que con estudios del satélite este que tienen de Solar Dynamics Observatory se ve que que como el sol era muchísimo más activo en su juventud estas superllamaradas habrían producido en la tierra auroras boreales que habrían llegado pues no sé a latitudes casi así como aquí en Canarias o sea cosas exageradas unas auroras muy bestias y no sólo eso sino que al llegar tal cantidad de partículas cargadas a la atmósfera terrestre habrían generado infecto invernadero y de esa manera habrían calentado el planeta para temperaturas que fueran buenas para tener agua líquida con lo cual pues sí mejor no haber estado seguramente en este momento pero oye también ha ayudado igual si el sol no hubiera sido tan activo pues eso no habríamos tenido agua líquida y de saber lo que habría pasado y bueno ya para finalizar me gustaría dar una visión así un poco sencilla de qué pasa cuando el sol ya ha pasado su vida adulta qué pasa con el campo magnético del sol en estas etapas ya finales de la vida de nuestro sol bueno pues dentro de 5.000 millones de años el sol va a empezar a crecer desmesuradamente se va a convertir en lo que llamamos una gigante roja su siguiente etapa de evolución estelar y es posible que llegue incluso sea tan grande su radio va a aumentar unas 100 veces y es posible que llegue incluso a la órbita de la tierra para este momento sí que tenemos que haber salido ya de aquí bueno esto es un poco la evolución del sol ahora lo encontramos así en secuencia principal en su vida más o menos adulta activa pero relajadito dentro de unos 5.000 millones de años todo el hidrógeno que había en el interior y que genera estas reacciones de fusión se agota con lo cual la temperatura baja tenemos un núcleo que ahora es de helio ya no es de hidrógeno es de helio lo que pasa que claro al disminuir la temperatura y no estar mantenida por estas reacciones de fusión el núcleo empieza a contraerse empieza a caer sobre sí mismo de tal forma que cae sobre sí mismo se vuelve a calentar y ese calentamiento es capaz de quemar una capita de hidrógeno que quedaba alrededor del núcleo que genera energía de tal forma que el núcleo se está contrayendo y esa capita alrededor del núcleo que tiene helio y vuelve a generar reacciones de fusión desprende las capas más externas del sol de tal forma que eso que el núcleo se está contrayendo las capas más externas se están inflando y esta es la la etapa de la rama sintótica una vez pasada la fase de gigante roja entramos en esta fase esta fase creo que el sol se vuelve como una especie de estrella variable porque cuando quema esa capita de hidrógeno que le quedaba se vuelve a contraer porque ya no tiene hidrógeno otra vez se vuelve a contraer hasta que vuelve a tener otra vez una temperatura lo suficientemente elevada como para quemar otra capita de fuera volver a expandirse un poco más otra vez bueno otra vez la quema se vuelve a contraer y así hasta que ya finalmente no le queda ni un solo átomo de hidrógeno que quemar y empieza ya la fase final de la vida del sol en esta fase ya pues el núcleo se está contrayendo ya sin remedio contrayendo contrayendo y las capas externas se están yendo en la fase final de este proceso tenemos el núcleo del sol que se ha contraído en lo que denominamos una nana blanca creo que tendría el tamaño más o menos de la tierra está realmente compacta y las capas externas del sol se han ido ya lejos del núcleo formando lo que denominamos nebulosa planetaria no tiene nada que ver con los planetas tiene el nombre así histórico porque creo que quien lo vio por primera vez como una cosa difusa se lo confundió con un planeta como Júpiter cuando lo observas que es así medio difuso pero bueno esas son las capas externas del sol que ya se han alejado del núcleo que está ahí compacto así que bueno en principio los últimos días del sol solo se nos va a convertir en una cosa tan bonita como esta con la estrella al núcleo central convertido en una nana blanca y las capas externas como una burbuja alrededor una imagen preciosa yo creo que es mi nebulosa favorita es perfecta es esférica es como uno se cree porque a ver el sol es redondo o sea es esférico perdón con lo cual cuando se expanden pues genera una burbuja pero resulta que cuando uno empieza a observar objetos de este tipo o sea estrellas de tipo solar que ya han muerto se encuentra que el 80% o más son así que dices tú que bonitas o sea son preciosas pero de esferas tienen poco sobre todo esta que es rectangular entonces bueno en realidad rectangular porque la vemos proyectada en el plano pero la tiene forma como de un reloj de arena son como dos conos imaginarosla en 3D como dos conos esta también tendría como una forma de un reloj de arena esta le llaman nebulosa del esquimal pues yo creo que es más o menos obvio la cara del esquimal con su gorrito de pelo esta yo creo que le llaman nebulosa del calamar si yo no recuerdo mal y esta la de ojo de gato que es preciosa es muy bonita esta también me recuerda a los libros de física cuántica los átomos estos no sé son muy bonitas pero eso esféricas no lo son y no son una excepción más del 80-85% de nebulosas planetarias no son esféricas entonces ¿qué es lo que está haciendo estas formas tan bonitas? ¿qué coliman estos vientos de las atmósferas expandiéndose hacia afuera? ¿qué es lo que lo está colimando? ¿qué le da forma? el campo magnético es lo que pensó la gente claro o sea siempre es el culpable de todo ¿por qué? porque es que es invocador las formas que tienen si tú te imaginas el núcleo de la estrella aquí cuando se contrae arrastra el campo magnético y lo va comprimiendo lo va amplificando pues bueno tendríamos el núcleo de la estrella aquí con su campo magnético como un dipolo aquí lo he dibujado más o menos como un dipolo con lo cual cuando se expande las capas externas pues lo suyo es que salgan por los polos que es por donde tienen menos resistencia estarían colimados por los polos del campo magnético bueno era una explicación que parecía bonita y plausible salvo por el inconveniente que cuando uno se pone a observar este tipo de estrellas e intenta medir un campo magnético no lo encuentra hemos hecho un montón de medidas y todas han sido nulas con lo cual si existe un campo magnético no puede ser muy fuerte porque si no lo estaríamos viendo y si es muy débil posiblemente no tenga la fuerza suficiente para hacer esto luego resulta que cuando uno se fija en este tipo de objetos la estrella central que hay aquí no es una son dos normalmente básicamente yo diría que el 80% de todas estas el objeto central es una estrella binaria o sea es una estrella girando alrededor de la otra claro cuando una gira alrededor de la otra y una empieza a perder sus capas externas la interacción con la otra hace que eso no sea tan bonito y tan esférico sino que por el hecho de tener el sistema un momento angular determinado eso ya le da una dirección privilegi más o menos preferente y colima todo el viento de la estrella que está perdiendo sus capas luego además este tipo de objetos binarios suelen tener asociado no sé si veis aquí una cosa oscura eso es como un donut de polvo básicamente es una concentración de polvo en forma de donut y efectivamente si tú estás perdiendo tu masa y te encuentras con una barrera de polvo lo suyo es que la masa salga por los polvos entonces el toro ese de polvo ya es una manera de colimar los vientos por los para arriba y para abajo por el donut ¿vale? por lo cual hoy en día se tiende más a pensar que esto es debido a la binariedad de las estrellas y a estos toros de polvo que a un campo magnético pero bueno todo está por ver también es un tema que está abierto también en la actualidad y hay dos bandos como en todo y hay gente que afirma que es un campo magnético sí o sí y hay gente que dice que no que es derecho de la binariedad en cualquier caso espero que os haya gustado y que os quedéis con la idea que el sol es una estrella fascinante no sé si la charla va a empezar es bastante dura puede ser ella forma parte del grupo de físicos solares que llamamos magnetofrikis entre nosotros así que es un poco sí ahora vendrá Antonio F. Darwich en la siguiente charla que es más normal y bueno no sé si ahora pasamos a preguntar bueno yo me disculpo si me he pasado o sea yo no no si tienen preguntas bueno disculpad porque no soy del gremio de los físicos igual estoy preguntando una biedad o algo así pero cuando habláis de las manchas solares eso es claro en clase cuando les explicamos a los alumnos la actividad solar tal o de los 11 años o de madre una de las cosas que les decimos es que la mancha al principio no hay actividad y se supone que coincide con los periodos más manchas periodos de más actividad entonces en los libros no sé si yo no llego a entender más dice que alrededor de esas manchas si que hay mucha más actividad eso es verdad y eso como lo ligas con las interconexiones esas magnéticas de la propia mancha a ver las manchas como son acumulaciones de campo muy intensas generalmente cuando tú tienes un campo muy intenso te domina cualquier cosa con lo cual si tú tienes movimientos de convección en la superficie por esos movimientos va a ser muy difícil que puedas romper una mancha porque el campo es tan intenso que domina cualquier cosa desde allí lo que domina es el campo y el plasma de alrededor más o menos se acomoda de ese campo eso es cierto pero eso no es estrictamente así siempre es un juego entre los dos están los movimientos de convección que intentan como te diría que intentan modificar el campo y el campo que se intenta resistir es siempre un juego entonces cuando siempre hay un juego siempre hay un momento que pues igual la convección puede debilitar suficientemente el campo para modificarlo y que haya algún tipo de reconexión esa es una cosa después cuando aparecen las manchas aparecen en pares y una aparece a latitudes más altas y otra latitudes más bajas como os he dicho el sol rota de manera distinta según la latitud con lo cual la de abajo va a ir siempre más rápido que la de arriba y esto de alguna manera va generando también cierto tipo de movimiento entre las dos normalmente se ven incluso movimientos como así medio de giro nada es estático en el sol nada es estático sí que es cierto que en lo que es una mancha es más difícil ver cosas exageradamente dinámicas las escalas de temporales son horas, días una cosa así pero nada es estático ahora sí cuando te vas fuera de la mancha el campo magnético es digamos como el de la mancha pero más pequeñito y mucho más débil con lo cual los movimientos de convocción ahí hacen lo que les da la gana con el campo lo retuercen lo destrozan de todo entonces ahí sí que vas a tener muchas reconexiones pero claro tan chiquititas y tan muy poco energéticas comparadas con las de las manchas por eso sí que en las manchas pasan esto llamaradas pero no pasan tan frecuentemente pues por eso lo que tú dices son cosas que dominan básicamente al plasma entonces pues en algún momento sí que puedes tener una reconexión y tener cosas como esto que se libera energía pero no está pasando constantemente si me permiten yo no sé si estamos empezando desde un nivel ya puede ser magnético directamente el sol es una esfera enorme no hemos hablado del sol en sí nos hablará Antonio ahora de sus características espero o no sí un poco el sol es una esfera de plasma no está en estado sólido líquido gaseoso es un cuarto estado de la materia que no solemos presentar a nuestros alumnos y es el estado más abundante en el universo entonces el plasma es un gas súper caliente y cargado eléctricamente cargas eléctricas en movimiento provocan campos magnéticos entonces vamos a partir de esa idea una enorme bola que está en equilibrio entre la fuerza de la gravedad que trata de contraerlo y la presión de energía interior que trata de expandirlo y todo eso está girando y en un mes aproximadamente da una vuelta sobre sí mismo pero más rápidamente el ecuador que los bordes y todo eso son partículas cargadas eso es materia creando campos magnéticos y al mismo tiempo están atrapados por los campos magnéticos en ocasiones esos campos magnéticos se concentran mucho y es en las manchas donde se encuentran entonces lo que es el movimiento normal en la superficie del sol la forma más eficiente de trasladar energía es mediante movimiento combustible la pasta hirviendo en un caldero es la forma sencilla entonces el calor del interior del sol sale a la superficie trasladándose pero cuando tenemos mucho campo magnético junto la materia no se puede mover la materia que está en la superficie se enfría pierde su calor pero no es sustituida por materia que viene de abajo y se ve más fría eso serían las manchas es una zona de poca no de poca actividad de intenso campo magnético y más fría la actividad de 11 años y la mancha en particular la actividad de la mancha no están bueno no están relacionados o sea la actividad que llamamos de 11 años es el número de manchas que aparecen y la actividad puntual de la mancha es debido a otra cosa no sé si lo he liado más ¿verdad? mejor la de esta no bueno es un poco lo que decía la frecencia la actividad solar el ciclo de 11 años está ligado a lo que os conté cómo se genera el campo en el interior y flota hacia arriba ¿vale? pues en momentos de alta actividad flota mucho más campo sale mucho más campo en la superficie que en momentos de baja actividad eso es una cosa eso es el ciclo de actividad magnética luego eso en las manchas no hay tan salida de la superficie en la superficie se encuentran con los movimientos de conversión y ahí empiezan eso una lucha entre unos y otros y esa es la actividad digamos más local en ese sentido pero no es cíclica cuando has comentado relativo a las manchas siguiendo el tema has puesto una evolución desde el conteo de manchas desde 1650 o sea imagino que en esa época habría un poco medio sí, no lo hacían a ojo ¿sabes un poco cómo se hacía? ¿qué es parecido a lo que tenemos ahora mismo en los centros de secundaria? ¿qué es el conteo de manchas porque es similar a las colecciones? sí o sea si hay alguna forma no sé no, pues lo que hacían era supongo que proyectaban la imagen del sol en un papel y contaban a ojo entonces claro todo dependería también de la calidad del cielo ese día si había un cielo muy malo pues igual habían manchas y no las veían bien en un papel por eso te digo que el conteo de manchas en esa época es un poco está puesto un poco en duda por los medios que tenían pero se puede hacer o sea si tú proyectas el sol la imagen del sol en un papel se suelen ver las manchas muy bien me he entendido bien porque era en cuanto a las colecciones que la aurora de Morales decía yo siempre lo que cuentas es que las abiertas las abiertas las abiertas llegan se encuentran en el campo de los puertos más fácil pero has hablado de esa reconexión una vez pasada para que haya una aurora boreal depende de como te he dicho a ver llega el viento solar las partículas cargadas pero viene también campo magnético con ellas del sol entonces dependiendo de como sea el campo magnético del sol con respecto al de la tierra se va a producir o no un fenómeno de tormenta si los dos si el solar y el terrestre tienen la misma polaridad yo creo que no pasa gran cosa cuando tienen la polaridad opuesta entonces ahí sí que tienen reconexiones y de alguna manera perturba el campo terrestre que también sufre reconexiones en la parte más externa que has visto y todo ese tipo de partículas cargadas entran por los polos que entran sí hay una misión hubo una misión hace poquito de la NASA también que justo se ha ido a esas zonas a ver los fenómenos de reconexión en directo está bonito muy bien desde el punto de vista de física o del sol ¿la quizás no hacía alguna duda del hecho de que todos los sistemas de comunicación terrestre no estemos basando en sistemas de satélites a las nieves teniendo en cuenta la influencia que puede tener la actividad del sol o sea influencia tiene efectivamente cualquier cosa que está fuera en la órbita de la Tierra puede estar influenciada por la actividad solar pero ya te digo por suerte no es muy frecuente y es muy débil entonces hay un montón de servicios en España hay uno que se llama SEMES que son vigilantes de la actividad solar y pueden predecir la llegada de partículas cargadas a la Tierra con el orden de igual medio día o un día de antelación con lo cual si algo grande estuviera viniendo estos servicios alertan y bueno en principio si tienes algo de riesgo que se te estropee pues ya verás lo que haces si lo apagas o lo que sea eso les interesa sobre todo a las compañías eléctricas creo que sufren variaciones de su voltaje y demás pero eso aquí en España hay una que se llama SEMES y en Estados Unidos seguramente hay otras agencias que están controlando el sol todos los días con lo cual en principio salvo que la actividad solar aumente muchísimo que parece que vamos por el camino opuesto hoy por hoy no es un problema la actividad solar para este tipo de cosas y menos si sabemos predecirla que es lo interesante con tiempo gracias una pregunta en la ausencia de secundaria siempre hay temas que son muy interesantes para los que son futuros espocalípticos eso les interesa un buen historio bueno uno de esos cuestiones de escenario sobre los que he leído algo muy poco es la confluencia de dos eventos uno sería el cambio o la pérdida de la bipolaridad de la tierra los campos norte y sur como lo tenemos entendido eso eso es algo momentario pero la tierra ha cambiado a lo largo de sus estudiantes geológicas muchas veces ¿podría ocurrir que en un periodo de máxima actividad solar una llamarada y la desaparición momentánea de ese campo magnético terrestre ocurriera algo parecido a lo que pasó con Marte que desapareciera lo que es bueno pues entonces van a la ley ya no estaría y tenemos no digamos no, claramente claramente si desaparece el campo magnético de la tierra es que no hace falta que sea alta en la actividad solar o sea no vamos no hace falta ni que sea alta mejor no estar aquí pero vamos no el campo magnético terrestre es una cosa que yo sepa es bastante bastante estable de momento sí que se han visto cambios de polaridad pero además súper rápidos y ni tan siquiera yo creo que ni completos muchas veces entonces bueno de momento estamos a salvo efectivamente si algún día en la tierra le da por perder el campo que es que no sé muy bien cómo puede ocurrir eso pero lo que ocurre o lo que yo le digo es que en vez de establecer dos polos se establecen varias gines de confluencia tres, cuatro por lo cual bueno eso está mal dicho en un polo no te había dos o tres polos no que sería sí o sea que cambia la topología y demás no bueno si la topología del campo se vuelve más compleja yo no creo que haya mucho problema el problema yo creo más grande que también he leído de eso es que cuando empieza a cambiar imagínate el dipolo de la tierra es este y empieza a irse para abajo en el momento en que hace así ahí estamos básicamente expuestos creo lo que pasa que yo creo que recientemente no se ha visto este cambio de polaridad y mucho menos que sea tan lento como para estar durante un montón de tiempo expuestos a la radiación solar vamos tendría que cambiar la tierra mucho para que eso ocurriera con lo cual ya no sería probablemente ni un problema del sol sería que algo fundamental está cambiando en nuestro planeta el brillo la temperatura sí la temperatura era un poco más bueno 30% más frío digamos yo quería preguntar si tenéis algún modelo que haga comprensible lo que es el estado de plasma y también cómo calculáis esas temperaturas tan altas y marcáis esa diferencia entre el interior y el exterior cómo se calculan esas temperaturas no sé qué quieres decir con un modelo sí o sea cómo nos tenemos que imaginar el estado de plasma en la que está el sol el estado de plasma es básicamente como un gas totalmente ionizado tienes por un lado los electrones y por otro lado las partículas neutras sí esa es la teoría pero no sé si eso cómo te lo imaginas porque no es sólido ni es líquido ni es gas que es como un viscoso es tiene algún tipo de o sea un tipo de propiedad física entendible o sea es que no sé no sé cómo me lo imagino o sea tiene viscosidad también pero no no me lo imagino de ninguna manera no sé la verdad es que no me lo imagino lo segundo que me has preguntado ¿qué era? de las temperaturas a ver las temperaturas de la corona realmente son es una cosa complicada de entender porque es un sitio tan poco denso que uno no tiene tampoco el concepto de temperatura que se suele tener cuando tienes un gas más o menos denso básicamente es que la corona es un sitio que le podíamos casi decir que está vacía yo creo que es casi compatible con el vacío lo que pasa que las partículas que se mueven tienen una velocidad cinética que con esa velocidad cinética puedes calcular la energía que llevan y con esa energía la puedes transformar en temperatura entonces digamos que las partículas se mueven a una velocidad con tal energía que es compatible hasta ahora a un millón de grados pero no es una temperatura entendida como con muchas partículas ¿podría tocarse? sí claro de hecho no nos enteraríamos si pasara por aquí la corona del sol vamos es que no nos enteraríamos y luego se dedujo principalmente se dedujo la temperatura de la corona porque uno observa espectros que yo creo que Alfredo os va a hablar de la radiación electromagnética no sé si os va a hablar de espectro se observan ciertas líneas espectrales y esas líneas espectrales en la corona son de átomos muy excitados son hierro hierro 14 es decir hierro 13 veces ionizado y para conseguir ese tipo de ionizaciones necesitas temperaturas extremas entonces se han detectado especies atómicas en la corona que necesitas tener un millón de grados para poderlas ionizar si no no puedes entonces son todo métodos indirectos nadie ha ido allí con un aparatito a medir la temperatura ¿y en el interior lo mismo se calcula las velocidades de las partículas y lo mismo las temperaturas en todas las capas del sol ¿son de este tipo de métodos de calcular la velocidad de partículas o ioniz que hay? sí bueno principalmente nuestras medidas de temperatura vienen de la radiación electromagnética del color que tiene por ejemplo el color ya te da una idea de la temperatura que el sol realmente emite más en el verde aunque nosotros por la sensibilidad de nuestro ojo lo vemos amarillo pero emite más en el verde pues dada la longitud de onda la que emite ya más o menos podemos saber qué temperatura tiene o sea todas las deducciones de temperatura lo hacemos en base a la radiación a la luz que observamos ya sea eso en el continuo o sea en transiciones atómicas o lo que sea todo a través de la luz ¿el origen del campo magnético en la nebulosa? ¿cuál es? se supone que si si hay un campo magnético es el mismo de la estrella que ha sobrevivido a esa fase porque en la fase en la que expulsa la atmósfera también uno puede pensar que expulsa el campo para afuera ¿y en la nube de gas molecular? yo creo que es lo mismo básicamente bueno en la nube de gas pueden haber varias cosas la nube de gas en el fondo la nube de gas molecular en el fondo se ha formado de estrellas que han explotado y han dejado su material por ahí entonces uno puede pensar que de ese material de otras estrellas ya muertas se ha quedado de alguna manera el campo por allí luego también se puede generar pues por porque en el fondo hay un montón de material ionizado en estado de plasma también y cuando tú tienes una corriente de partículas cargadas generas campos magnéticos entonces yo creo que no se sabe muy bien si es algo local es decir que se genera allí localmente por las partículas cargadas que hay en la en la propia nebulosa o si es un campo fósil que han dejado allí otras estrellas que se han muerto de todas formas eso es un campo totalmente reciente o sea que no se tiene tampoco muchísima idea de que se puede igual que el campo magnético de la galaxia tampoco se sabe bueno yo no soy gran experta en eso pero tampoco se sabe muy bien cuál es el mecanismo que genera ese campo y hay otra cosa que no he entendido cómo puede una llamada que así lo ha llamado solar eliminar el campo magnético de un planeta como Marte cuyo campo magnético es endócrata porque eso bueno eso ya no yo no soy experta en Marte y no te sabría decir tampoco mucho pero por lo que leí en el artículo ese el campo el campo magnético de Marte era extremadamente débil también eso ya para empezar y posiblemente la evolución misma del planeta igual lo hubiera acabado perdiendo lo único que hizo el viento solar es ayudar un poco al proceso eso es lo que entendí yo pero tampoco no soy gran experta en Marte perdón a esa no sé que esto pero siempre digo la misma pregunta ¿qué es? polvo y gas partículas cargadas ¿pero qué es eso? o sea cualquier átomo cualquier electrón cualquier elemento químico hay muchos hay pocos el viento ¿algunas partículas? no sé si ¿químicamente qué es? bueno la mayor parte del universo es hidrógeno pues eso básicamente es todo puro hidrógeno y ionizado helio en el sol hay hierro hay incluso oro cualquier elemento atómico ¿cuál es el hombre de la tierra? en la tierra creo que son miligauss mil veces menos que el campo global del sol mil veces menos que el campo magnético global del sol y un millón de veces menos que el de una mancha solar Ray gracias aplausos aplausos